Estamos de vuelta por aquí chavales, vamos a darle cañita un poquito al evento de Vegito Blue Esta vez, si en el de Gogeta Blue hemos ido con un equipo de Dragon Ball Seekers Con un equipo totalmente free to play, para el de Vegito Blue vamos a ir con otro equipo free to play Que ha elegido el chat y es ni más ni menos que el equipo de Earthlings, ok? Sin más, Vegito Blue supongo que exacto, todos los Zamas, Goku Blacks, etc, 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 son los personajes que más van a hacer daño Así que veremos que es lo que podemos hacer, tenemos por aquí un Krilin con 3 de esquivar, muy bien Me ha gustado ese esquivar la verdad, entonces vamos con este equipo a ver que es lo que pasa No tengo mucha esperanza, no os voy a mentir, pero quizás podemos hacer alguna cosita interesante, vale? Así que nada, vamos a darle cañita, perfecto, esta aquí me he colado, si me he colado perfectamente Me he colado muy muchísimo y seguimos para Bingo Vamos a ver, primero contra Vegito, realmente el SSR de estas fusiones nuevas me parecen espectaculares Me parecen unos personajes súper, súper, súper bonitos El UR me parece el más bonito de todos y el LR quizás es el que más flojea bajo mi punto de vista, no? Entonces vamos a ver que tenemos aquí por parte de los Earthlings, vale? Krilin con medio millonazo, no está mal Videl creo que se chetaba ataque y defensa por cada súper ataque que tiraba En plan, se los taqueaba como, como eso, no? Creo que era dos turnos o tres, así que está bastante, bastante fresco Aparte de bajarle el ataque, que supongo que eso no podremos hacerlo en los turnos más tochos Pero nos va a venir bastante bien en estas primeras de aquí Y luego pues tenemos aquí al UR que, que bueno, nos va a dar esa curación y demás Así que, ojito con eso Vale? Perfecto Y muy bien, eso es adicional, es bastante, bastante cremas Bastante, bastante cremas También, obviamente, chavales, teníamos que traer Esto yo lo siento mucho, esto es una petición muy mía Teníamos que traer al dios, al todopoderoso, Yamcha LR, vale? Ya sabéis que las recompensas del torneo las dieron ayer Así que, obviamente, pues alguno de vosotros ya tendréis a Yamcha LR Así que, aquí vais a tener la oportunidad de poder ver un poquitín más a este Papu Destructodisc, perfecto Y matamos a Bellito Este me parece súper, 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 súper bonito La verdad, me parece espectacular Me parece espectacular lo bonito que es este personaje Eh... ok Esto va a estar feo, eh Esto va a estar feo No sabía que había una fase física, la verdad No sabía que había una fase física Krilin No le pueden toser Un millón doscientos mil Ya sabéis que con este creo que hacemos un races attack Si no me equivoco Perfecto Y luego creo que es con el ultra super ataque Que lo que hacía races attack y defense O algo así por el estilo No, no lo recuerdo muy, 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 muy bien Seguimos pudiendo bajar el super... el ataque Así que esto nos va a venir bastante bien Y ojito Dios, es que vaya castañazo, eh Nos mete Ojito con Satán Buenísima Stun Ok, tenemos un turno bastante, bastante Clean, perdón Un turno bastante Krilin Eh... porque tiene tan poco ki Tiramos el ultra Vale, pues entonces Lo siento mucho Yamcha LR Eh... por tu bien Te ponemos ahí Vale Perfecto Medio millón Ay, que lástima Ninguna adición al super ataque Que eso Nos estaría Haciendo Nos estaría bastante Marcando bastante La diferencia Quizás este equipo no es tan potente, ¿no? Como el de Dragon Ball Seeker Porque en el Dragon Ball Seeker Siempre estábamos pillando Un Free and Rainbow, ¿no? Que eso pues estaba Vamos Eh... super ataques de 4 millones Ojo, ojo Bellito Blue Bellito Blue Tech Respetarán Respetarán No, es Int Ok Pues Krilin Papu Bienvenido No se le puede stunear No se le puede... Ah, solo... Vale, no se le puede bajar el ataque Ok Ok, a ver Que era lo que hacía esta Ah, Lover's Attack Oh, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Bueno Seguimos Ojo, que hace que le han metido el super ataque del... Que bueno Que le han metido el super ataque del... Del STR Aunque creo que, claro Creo que tiene este super ataque Porque es el que no tiene Dokkan Creo, ¿eh? Vale, una barra de vida No está mal No está nada, nada mal Ok Perfecto Perfectísimo Y pa'lante Y aquí el castañazo de esta guacha O sea, pues no sé por qué me he traído estas guachas, ¿eh? Si no pueden stunear ni nada por el estilo Creo que ahí quizás hemos patinado un poco, ¿eh? Diría que ahí, chavales, hemos patinado un poquitín Vamos a mantener a este Vamos a mantener a Satán Satán está mamadísimo, chavales Así que obviamente lo vamos a mantener en rotación De verdad, lo digo muy en serio Está mamadísimo Este personaje es... Es realmente la bomba Así que, bueno Veremos qué tal Lo bueno de ir con un equipo Que quizás no es tan potente Pues eso Que nos da tiempo a stackear bastante ataque con Krilin Y hasta cackear también pues un poquito más de defensa y demás, ¿no? Perfecto Perfecto Vamos a ver si aparece ahora Tenshinhan Ahí lo tenemos No podemos stunear Así que sin problema Y exacto Ojito al superataque que se puede venir aquí, ¿eh? Ojito con el superataque que se puede venir aquí Ok Vale, pues Yamcha Tú eres aquí el dios Yamcha se queda, chavales Y seguimos para adelante Seguimos para super adelante Ok Un millón y medio por parte de Krilin Nada más Nada, nada mal Nada mal, nada mal Ya no sé ni hablar, chavales Después de tantas horas en directo Se me está yendo totalmente de la cabeza Absolutamente todo Y perfectísimo Ok, a tu puta casa Ahora tenemos ya Al bellito blue definitivo Joder, este evento sí que está costando, ¿eh? Y stacke Por lo tanto Obviamente aquí Vamos a poder ir sobradísimos Con el papu satán Y con toda la peña Quizás debería de mantenerme aquí al satán ¿Eh? Yo creo Creo que debería de mantener a satán Sí, vamos a mantener a satán Y a ver qué pasa Ok, no nos hacen daño Vamos, Krilin Tú sabes Como si estuviese en el torneo Grande, Payne Muchas gracias por tu palabra, jefe Ojo Buenísima Uy, no esquivamos No esquivamos Vamos Ojo 300.000 No está nada mal, ¿eh? Vamos a tirar el Dokkan Attack Muy pronto Exageradamente pronto Tenemos que tirar el Dokkan Attack Con Con este, ¿eh? Con este pillamos esto Y contigo pillamos esto Y se viene el Dokkan Attack, tío Hacer un Dokkan Attack En un Dokkan Even, ¿eh? Es bastante, bastante curioso Ojo, ojo Que se viene la espectacularidad, ¿eh? Chavales Puñetazo en toda la cara Y hasta luego Qué guapo, tío Es que Esto es el Dokkan en 2020, ¿eh? Chavales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Eso es el Dokkan en puto 2020, ¿eh? Tío Qué puta burrada Qué brutalidad Perfecto 1.600.000 Un millón Ojo Que se viene el Dios Buenísima El Dios esquivando ¿Vale? ¿Vale? No estamos recibiendo daño Tío, es lo que me sorprende Ojo Qué pasa, Rick Hermano Muchas gracias por esa pedazo de suscripción Jefe Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Todo el mundo, por favor A ponerle full corazones A el Papu, Rick Por esa pedazo de suscripción De verdad Que muchas, muchas, muchas gracias Mastodonte Por el apoyo En el directo Muchas gracias, tío Y ese Papu de Nexon ¿Qué dices, tío? ¿Qué está pasando ahora? ¿Que venís de dos en dos o qué, tío? De Nexon 10 Muchas gracias por la suscripción Full corazones Para el Papu De Nexon, tío Muchas gracias Muchas, muchas gracias Perfecto 247.000 No vamos a hacer obviamente Nada de daño Pero bueno, al menos Es algo Ya le queda muy poquita Barra de vida Vamos a ver cuánto Ojito con Satán Otra Tres esquivadas Uy Ojo Bellito Blue Versus Satán Chavales Bellito Blue Versus Satán Bellito Blue Versus Satán Aquí le acabamos De dejar clarísimo Quién manda Le acabamos de dejar De una manera hiper Súper clara Quién es el que manda Aquí La verdad Satán o Bellito Totalmente Draft, tío Es lo que hay Es lo que tiene, tío Es lo que tiene Es lo que tiene Esta Vaina Perfecto 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 7777 7777 Ojito que con el stat De ataque 777 Deberíamos haber hecho Bastante más daño Ya que pues Yamcha Haciendo 777 Con el poder De Vegetta 777 Me cuentas Me cuentas No me cuentas Me cuentas Aquí Que me cuentas Compadre Vamos a hacer esto Vamos a acabar La faena Ya con el papu Y esto sería Perfectísimo Para paum Y a su casa Ha costado bastante Ha costado bastante Este evento O sea no ha costado Porque no nos han hecho Nada de daño Pero Ha costado En cuanto que ha sido Muy 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 lento La verdad Ha sido bastante Bastante lento Este eventito Así que Maldito triple 7 Nos acaba de dar La victoria Hemos tardado Un total de 10 minutazos Y aquí Las primeras 7 medallitas De el papu Bellito blue